La Fundación del Tucumán La Fundación del Tucumán Bienvenido a todas las personas que nos están acompañando en este mano a mano que vamos a tener con Damián Nos encanta que estén ahí y vamos a tener, muchos ya no han hecho llegar sus preguntas Pero también tenemos habilitado ahí las preguntas y respuestas y el chat Lo ideal sería que hagan sus intervenciones y sus preguntas abajo a la derecha donde dice preguntas y respuestas Bueno, vamos con nuestro mano a mano Damián, querido amigo Contame de vos, presentate Damián ante la gente que nos está escuchando Bueno, a ver, es difícil hablar de uno mismo Pero lo que te puedo decir es que soy un tucumano, ante todo, un tucumano que ha tenido sueños incentivados por mi padre y por mi madre A intentar hacer cosas en la vida Eso fue un poco que desde chiquito siempre me incentivaron a hacer más que a decir Y eso me motivó a llevar una vida bastante agitada de alguna forma en todo lo que yo terminaba encarando Tanto a nivel personal como a nivel profesional No parás, básicamente no has parado nunca Básicamente no has parado nunca No parás, digo No, no, desde muy chico porque la circunstancia de la vida tanto familiar como personal y individual Han ido de alguna forma marcando ciertas etapas Como te vuelvo a decir, un padre muy fuerte, una madre muy fuerte Y encontrar en eso un ejemplo de hacer cosas porque eran muy hacedores Me ha generado que yo también siempre esté motivado a moverme, a reinventarme continuamente Nací en Tucumán, hace 45 años, tengo 45 años Estudié en el Corinto Sagrado Corazón Hice la primaria, la secundaria Viví mi vida siempre en la 25 de Mato y Corrientes En pleno Barrio Norte Después fui a la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino Y ahí obtuve el título de abogado Con 20, 21 años, tenía mi título bajo el brazo Y ahí era un poco... Hagamos una pausa, Damián Hagamos una pausa ahí Primero, si hay un comentario que se escucha bajo Les pido a todos que suban el micrófono Y si vos podés hablar más alto, sería ideal Disculpa, el sonido de este micrófono estaba flojo Perfecto, yo te escucho perfectamente Pero le digo a la gente por ahí que suban el volumen Y a vos también que tratés de hablar más fuerte Pero te escucho bien, Damián, quedate tranquilo ¿Cómo es eso que te recibiste de abogado a los 20, 21 años? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Es llamativo, es muy joven Si te cuento esa anécdota fue Tuve la suerte de siempre a lo largo de mi vida Encontrar gente que me dio la pauta de lo preciso Cada vez que yo le necesitaba Y cuando yo entré a la universidad Cuando yo entré a la universidad Tuve la suerte de encontrar una persona que me dijo Damián, vos querés ser abogado o estudiante de abogacía? Y yo le dije, quiero ser abogado Entonces lo que él me dio como respuesta fue Tenés que rendir la mayor cantidad de exámenes posible En el menor tiempo posible Y ese va a ser el secreto de tu éxito Para terminar esta primera etapa de formación Entonces yo, cuando entré a la universidad Me dediqué a perfeccionar mi método de rendir exámenes No es que estudiaba tanto Si estudiaba, si no te voy a negar De que soy una persona bastante comprometida y disciplinada Y si estudiaba mucho Pero la realidad es que De la mano de esta definición de vida Que me instalaron en el primer año de la universidad Me dediqué a rendir muchos exámenes Con mucha velocidad Y analizaba, por ejemplo, mucho Cómo era rendir exámenes Cómo tomaban los profesores Qué les gustaba, qué no les gustaba a otro Pero utilizaba mucho el tema de la observación Para poder ir avanzando Y contaba, obviamente Con la ayuda de algunos profesores de la carrera Que, de alguna forma, miraban mi esfuerzo Mi espíritu Y me tutelaban Y de alguna forma también ellos me iban ayudando Porque era Como que veían a ese joven Que se movía, que era rápido Que estaba siempre presente Me daban también ellos algunas técnicas de estudio Y algunas técnicas para rendir exámenes Así que, bueno Obtuve, siempre fui bastante resultadista Y el resultado era recibirme de abogado Lo más rápido posible Eran 36 materias Las que tenía que haber aprobado Y había hecho un plan De cuántas materias tenía que rendir por año Y cómo tenía que llegar a ese objetivo final Que era el título Brillante, brillante Ahora volvamos a ese momento Donde tenés 20 o 21 años Estás con el título de abogado bajo el brazo Y vamos a una pregunta Que te hace Yihad Haddad De Whiplash Dice Estás en regreso ahí Con el diploma bajo el brazo Tenés 30 segundos Para escribirte una nota Es decir Hacés de cuenta Que vos te podés decir algo Al joven ese Que tiene ahí 20 años Y se acaba de recibir de abogado ¿Qué crees que te diría? ¿Qué te diría? Te diría dos cosas La primera es No te aceleres tanto Porque la realidad es Que he vivido mi juventud Muy acelerado Muy acelerado Tenía muchas motivaciones Muchos paradigmas Que tenía instalados Y que pensaba Que los tenía que ejercer En forma rápida Y la segunda Como para adelantar El conocimiento Que después tuve Fue Seguí encontrando Lo más rápido posible Mentores Gente grande Que de alguna forma Te transfiere esa experiencia Y ese conocimiento Porque eso va a ser Lo que te va a permitir Avanzar en la vida Con mucha más facilidad De lo que terminas Haciéndolo ¿Y quiénes fueron A lo largo de tu vida Tus mentores Tus modelos Que a vos te marcaron? El primero Los dos primeros Bueno Los tres primeros Los tres primeros Mi padre Mi madre Y mi abuela La madre Y mi mamá Personas muy luchadoras Muy comprometidas Muy disciplinadas Llenas de valores Muy adaptables A las circunstancias No que cosas de la vida Sino Dispuesta a Asumir la crisis Como una posibilidad De cambio Y después A partir de ahí Tengo Pero millones Y tengo hasta una lista Con un cuaderno Porque les agradezco a ellos Y me gusta recordarlo Te voy a dar un ejemplo práctico Del colegio Del colegio Cerrado de corazón A un profesor Que todo el mundo Detestaba Por lo menos Así lo decían Porque era muy intenso Muy pesado Que era el profesor Vega El profesor Vega De Historia y Teografía Pero él fue El que instauró en mí El tema De trabajar todo Con esquemas El tema De armar todo En procesos De flujos temporales Y demás A modo de ejemplo Otra persona Que me marcó mucho El doctor Ferulo Decano de la universidad Que era Profesor de Derecho Romano Que a partir De su exigencia Y demás También me dio Muchas pautas Muchas pautas De cómo tenía Que comportarme Me hizo mucho Querer La historia romana Y yo en realidad A partir de la historia Porque soy un amante De la historia Empecé a De alguna forma Ver cómo los romanos Se comportaban Y cómo eran tan prácticos Y cómo iban resolviendo Sus procesos De desembarco Territorial Y demás Que no te voy a negarse En muchos casos Termino aplicando Ese tipo de estrategia Para mi acta De durmán Es decir La historia A vos te sirvió También para Aplicar tu estrategia De conquista Pero además La historia Te llevó a España La búsqueda De tu historia familiar ¿Querés contarnos Un poquitito Sobre eso Damián? Bueno A ver Mi papá Siempre mencionaba De que Saber o entender De dónde uno venía Te iba a permitir Saber Hacia dónde ibas El valor de lo que Algunas personas Llaman el valor Del vinaje Y esto no es Por una cuestión Simplemente Declarativa Sino que habla De la calidad De los valores Que vos traés Como familia El hecho de Mirar a mediano Y largo plazo Y acá por ejemplo Había un profesor Que yo tenía En la época Universitaria Y después también En algunos posgrados Que se llamaba Daniel Nacuse Que era un profesor De filosofía y ética Y la realidad era El valor de la ética En el mundo De los negocios En el mundo De los negocios No todo lo vale No por ganar Más dinero Vas a terminar Haciendo cualquier cosa Y esto De alguna forma Habla de planificación A mediano y largo plazo En este contexto De planificar A mediano y largo plazo También tenés que entender De dónde venís Y mi papá Me contaba la historia De mi abuelo De mi tatarabuelo Etcétera Etcétera Y cómo El primer valenzuelo Había desembarcado En América Latina Y entender Ese proceso Cultural Ese proceso De cómo Ese desarrollo Latinoamericano Del ámbito De mi familia Paterna Me llevó a entender De dónde veníamos En España Entonces Construir esa historia Me permitió En un momento Ir a visitar El pueblo El pueblo De donde habían salido Estos primeros hombres Que llegaron Que llegaron a Latinoamérica Y en un contexto Familiar Que estábamos viviendo En ese instante Empecé a comprometerme Con el desarrollo De ese pueblo En Andalucía A 60 kilómetros De Córdoba Y a trabajar Un negocio De la confianza De la confianza Como estamos Vos o yo ¿Qué podés decir Sobre eso? Mirá Creo que te lo había mencionado En la previa Quizás con lo que yo te contaba De cuál era mi entorno Cuando yo he nacido Siendo tucumano Te digo que si Me sigo sintiendo tucumano Te podría llegar a decir Que mucha gente Podría llegar a considerar Que yo tenía Un entorno favorable Para desarrollar Mi vida Muchas veces Uno dice Bueno Está bien Pero vos naciste Con una punita de oro O de alguna forma Tenías un contexto favorable Pero la realidad Es que este contexto Inicial favorable De quizás Habrido un buen colegio En la ciudad En esta ciudad Del norte argentino Habrido una buena universidad Se termina El día Que salir Núcleo geográfico El día que a mí Me tocó visitar Bolivia Perú Chile Brasil El día que desembarqué En Estados Unidos El día que desembarqué En España Se acabó El proceso De la ventaja inicial Y en ese proceso Lo único que te queda Es la construcción De tu reputación Porque es lo que Te va a ir precediendo Y es lo que va a hacer De que el mundo Quiera hacer cosas con vos Y en este detalle Hubo una persona Cuando yo estaba empezando Que me dijo Esta frase Que fue muy interesante Me dijo Si vos sos Yo tenía 21 años Si vos sos La mitad De lo que es tu papá Y de la calidad personal De la que tiene tu papá Yo voy a confiar en vos Y voy a hacer negocios Con vos Eso que para mí Ha representado un peso Ser la mitad Y no estaba hablando A nivel intelectual Estaba hablando De buena persona Era lo que De alguna forma A mí me quedó instalado Y he terminado Tomándolo como un valor A respetar Y a manejar Y me he dado cuenta Que esto es parte Del pequeño éxito Por así decirlo De ese marco internacional Tanto en Latinoamérica Como en Estados Unidos De cualquier lugar A donde uno va Claro La reputación Era también Un legado Que te había sido Heredado De tu papá Y que vos tenías Que custodiar Y cuidar Y hacer la propia tuya Por supuesto No, 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 no No hay reputación O la marca Porque de alguna forma Generar Desde tu reputación Un proceso de marca Hoy termina siendo Uno de los principales Activos intangibles Con el cual Vos te terminas moviendo Y hoy Gracias A la horizontalidad De la información Porque hoy A través de un Google Vos podés entender Quién es la persona Con la cual estás charlando O haciendo un negocio Que precede Entonces muchas veces Digo yo De que No solamente Los dueños de Google Han hecho dinero Con Google Sino también Todos aquellos Que utilizamos Ese sistema Para que sean Nuestro principal Referenciador inicial Vos hoy Entrán a redes sociales Y encontrán Lo bueno y lo malo Y siempre va a tener Una explicación o no Y no con que Encuentren cosas malas Va a ser Significa que seas Una persona mala Pero sin embargo Tenés que ser Consistente Y eso de alguna forma Te va a permitir Hacer un montón De negocios En un mundo En donde yo Presiento Digo Que ya no hay Fronteras reales Porque la internet Y la información Te ha permitido Que justamente No tengamos Estas fronteras A la hora De encarar negocios Tenemos fronteras Jurídicas Tenemos fronteras Políticas Podemos tener Fronteras económicas Momentáneamente A lo que yo Le llamo Fronteras En realidad Me gusta Reemplazarlo Por asimetrías Y hasta De alguna forma Yo muchas veces Menciono Que está bueno Que existan Esas asimetrías Porque te permite Tomar ventajas Esas pequeñas diferencias Que pueden existir Entre las distintas Juridicciones Pero lo que no hay Es asimetría A la hora De la posibilidad De hacer negocios En cualquier parte Del mundo Porque hoy A través del internet A través del teléfono Nos permitimos Poder hacer cualquier cosa En cualquier parte Del mundo En este instante Y hoy Un tucumano Un niño Una persona Que está En Tafir el Valle Puede estar Siendo dueño Del principal banco De Estados Unidos Haciendo un clic Y pagando 24 dólares El valor de la acción Entonces Ya no existe La imposibilidad Fáctica Que podría haber llegado A existir Previa a esta etapa Y es Lo que yo llamo La revolución De la información Que siento Que se ha empezado Efectivamente A partir de 1990 Creo que La palabra global Es sin duda Una Una impronta tuya Es tu experiencia Es un gran aporte Que quiero que Que vayamos exprimiendo A lo largo De los minutos En este mano a mano Y me parece Que es súper interesante Esto que planteas De que para pensar Los negocios Globalmente Fuera de las fronteras No se requiere Irse Sino Un mindset Distinto Las tecnologías Hoy lo permiten Estar desde Tucumán Pero pensar Negocios Globales Y eso creo que es Súper interesante Después nos podemos Meter un poquitito En ese mundo Y en algunos consejos Que podés decir Quería terminar Pensando Como para conocerte Un poco más ¿Cuál es Tu formación No terminó Con tu título de abogado Tenés muchas otras cosas Pero hay uno De los elementos Que tenemos en común Los dos Que es que los dos Somos egresados Del máster Que hace la fundación De Tucumán Junto con la Universidad Católica De Valparaíso De Chile Y yo como psicólogo Me transformé En un máster Y cambió mi vida Para siempre Y vos como abogado También hiciste este máster Y también te cambió la vida Mirá Justamente cuando Te estaba contando Tenía el título Bajo el brazo 20, 21 años No sabía Qué es lo que iba a hacer Tenía alguna idea Y otra Para la gente Que se pregunta Bueno Muchas veces Estás en esta situación De coyuntura En donde no sabés Qué vas a hacer Y en ese contexto Como siempre Aparece Aparece esa gente Que te va llevando De un lado para otro Y que te agarra de la mano Y que te actúa De facilitador Me dijeron Tenés que seguir formándote Y me apareció Una persona Que me sugirió Pero no te formes En algo En lo cual ya venís Que es la abogacía Sino formate En algo Que no tenga Nada que ver Con la abogacía Y que vaya Apuntando De alguna forma A lo que Yo como Con mi ímpetu Quería desarrollar Entonces Ahí aparecieron Dos opciones Y dos posibilidades A las dos las tomé La primera fue Me inscribí En la Universidad Nacional De Tucumán Para intentar Estudiar psicología Porque yo Entendía Que la psicología No solamente era El atender un paciente Sino que la psicología Te permitía conocer Al ser humano Y a mí Particularmente Me siento Una persona Una de los De los hobbies Que tengo Es conocer A los seres humanos Me gusta mucho Entender Cómo son Los seres humanos Y la segunda Situación En base a esto Que me estaban Planteando Era Estudiar algo Que yo no entendía Absolutamente No entendía El mundo De los negocios No sabía leer Un balance No tenía formación En temas De ciencias Económicas Había salido Del colegio Como bachiller Y la formación Como abogado Era totalmente Humanística Entonces quería Tener Quería tener Un nuevo estilo Formativo En ese contexto Dos opciones Fundación de Tucumán Con la maestría Y la maestría Que estaba dando En ese momento También la Universidad Nacional de Tucumán Y ahí Otra persona Me instaló Un concepto Que quiero que quede Que quiero que quede Instalado La palabra Ecosistema Yo creo Que cuando uno Está en un ecosistema Valioso Termina Asumiendo Todas las características De ese ecosistema Valioso Y lo que yo Entendí En esa diferenciación Entre ese máster De la Universidad Nacional de Tucumán Y el máster De la Fundación De Tucumán Era que Los dos eran Técnicamente Iguales Pero el máster De la Fundación De Tucumán Me daba Un ecosistema Empresario Que en primera instancia No lo tenía El máster De la Universidad Nacional de Tucumán Me juntaba Directamente Con aquellos empresarios Que yo admiraba En ese primera En ese primer contacto Que lo tuve A Francisco López Cruz Que fue el que me hizo Esa primera entrevista Y que me preguntó ¿Por qué debería yo Admitir Que en la maestría De la Fundación De Tucumán? Y le contesté Por dos razones Primero porque tengo 21 años Soy muy joven Y con esto Va a mejorar La media de edad Porque todos Están por encima De 30 Y lo segundo Porque voy a ser El primer abogado Máster de la maestría Y con eso Vas a lograr De que otros abogados Tengan ganas De hacer el máster De la Fundación De Tucumán Vas a lograr Más público Bueno, creo que esas dos Frases que le dije A Pancho En ese momento Resultaron exitosas Porque me dejaron Entrar en la Entrevista de admisión Y a partir de eso Dos personas Que conocí Y que me marcaron Que eran Oscar Luchín Y Vicente Luchy Porque los conocí En ese ámbito En esos encuentros Que se daban Les presentaban mucho Para mí Vos te imaginás A los 20, 21 años Tener la posibilidad De conocer gente Que ya eran líderes Totales en Tucumán Me permitió entender Cómo pensaban Cómo se habían desarrollado Cómo tenían Su ética de trabajo Y eso Bueno Fue muy valioso Para mí En esa primera etapa No lo dudo Que es valiosísimo Y por eso Estamos haciendo Esto mano a mano Hoy la tecnología Es otra En ese momento El máster A vos te permitió Escucharlo A don Vicente Luchy O a Oscar Luchín Hoy Estos encuentros Que estamos haciendo Justamente con este objetivo ¿Cierto? De poder conocer De poder aprender De poder acercar Y estamos seguros Que de cada mano a mano Ha ido dejando Una riqueza Para las personas Que lo han ido escuchando Que es lo que nos motiva A hacer esto Contame Damián Si te parece Datos de tu empresa O de tus empresas Para que dimensionemos Acabamos de hacer Un contrapunto Entre Ese Joven De 21 años Pidiendo que lo dejen Entrar al máster Y convenciendo Al director En el máster Que lo haga Y ahora Contá ¿Qué has logrado? En términos de empresa ¿Cómo son tus empresas? ¿En dónde están? ¿Qué volumen tenés? Bien Entré como un abogado Con la idea Con la idea de ser abogado Con la idea de quizás Ser abogado Del sistema bancario Que era donde yo había estado Apuntando la formación previa En donde más me había Apintado en la universidad Con una idea De ser abogado Tribunarista Ese había sido el inicio Y me llevé bajo el brazo Y ahí venía Otra persona más Que me terminó Influenciando O un profesor En particular De la maestría Que ha marcado mi vida Carlos de Carlos Estolche Profesor de dirección estratégica Un profesor Un profesor Un profesor Sí, sí Que a partir de algunas frases Que él instaló Mientras estaba dando Estas clases Me instaló El contexto De Latinoamérica Y cómo Teníamos que mirar El mercado Como uno solo Que no era solamente Argentina, Chile, Perú Sino que era El conjunto Lo que uno podría llegar A desarrollarse Bueno, obviamente Que como venía Como formación de abogado Dije Entrar por esa industria La industria jurídica Porque la industria jurídica También es una industria El servicio jurídico También es una industria La industria De servicios financieros Porque yo era Abogado de banco Y eso me ha permitido Entre comillas Entender el sistema financiero Pero fundamentalmente La maestría Me ha dado La posibilidad De construir Mi primer plan de negocio La primera Empresa Que yo armó Fue Para cumplir El objetivo De un trabajo Práctico De la fundación Del Tucumán Que bueno El primer proyecto Necesario Es un trabajo Práctico De la fundación Del Tucumán Y a partir De ese caso De generarse Esa visión Esas visiones Esos valores De desarrollar El plan de negocio En el plan de negocio El plan financiero El recurso humano El desarrollo organizacional Cuando yo termino La maestría Está cuando se finaliza El cursado Yo tenía Yo tenía Bajo mi brazo La tesis Por así decir De la maestría Y tenía Cómo iba a encarar Esa primera estructura Empresaria Que nacía Operativamente En aquellos años Esta estructura Empresaria Se puede desarrollar Y tiene Pequeños hitos Yo te diría Para comentarle a todos Que El primer periodo Termina Previo a la crisis Argentina Del año 2001 Hasta la crisis Argentina Del año 2001 Yo creo que era Si me puedo definir De alguna forma Un empresario Netamente Tucumano Estaba pensando En Tucumán A pesar De que Por esta circunstancia De la vida Justo Uno de los bancos Para los cuales Yo brindaba servicio Que era el banco Citibank Me había Entre comillas Obligado A Desarrollar Supursales En otras provincias De Argentina Desde Córdoba Para acá Te digo Que me había obligado Porque no estaba En mi génesis Pero si El hecho De que yo Trabaje con ellos Me había puesto Sobre el tapete De ese proceso Pero esto termina En el año 2001 Porque en el año 2001 Con la inflexión De la crisis Con la inflexión De la crisis Este No te voy a noigar De que tuve Un golpe de suerte Porque también La suerte O el destino divino También corre su Corre su carrerita Este Tuve la suerte De hacer mucha fortuna Con la crisis del 2001 Primero porque Como soy bastante Conservador En vez de estar En el negocio Muy morrido Había comprado Mucha cantidad De dólares Y me había posicionado En dólares Cuando todo el mundo Todavía seguía Posicionado En el bocad Y eso me permitió Tener un activo Muy duro Y poco Devaluable Frente a una situación De coyuntura Esa crisis del 2001 2002 Que me dejó Económicamente Mucho Muy bien puesto Me permitió Salir a buscar Otras crisis Y a identificar Necesidades En otras circunstancias Y en otros países Y eso fue lo que Me empezó a hacer A buscar Otros países Como opciones De negocios Entonces tenemos Esa segunda etapa Que es la etapa Del 2001 Hasta el 2010 Que es una etapa De experimentación Latinoamericana Me llamó Es decir Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa Damián Pero vos después Te fuiste a buscar Otras crisis Es decir Que vos Definitivamente Pensás Que las crisis Hay oportunidades Y esa fue parte De lo que De tu know-how De saber aprovecharlas Buscarlas Y aprovecharlas Sí Definitivamente La realidad Es que Yo creo Y que de hecho Que te decía Con respecto Al tema De mi influencia De hacer Soy naturalmente Cuando alguien me pido Una definición Soy un hacedor Y me muevo Constantemente Con modelos De prueba y error Prueba y error Prueba y error Me equivoco Continuamente El error No está mal Y vos lo comentabas El otro día Que en Latinoamérica El fracaso No está bien visto Y eso La realidad Es que el fracaso Es la mejor maestría Que vos podés llegar A tener Porque en esas experiencias Fracaso controlado Obviamente Fracaso inteligente Fracaso en donde El fracaso No afecte Tu reputación Sino que sea Una etapa De aprendizaje En esas Y de vuelta Yo creo Naturalmente Que en las crisis Hay oportunidades Para crecer No existe Otra respuesta Para el crecimiento Que nosotros Hemos tenido Si no hubiéramos Estado en proceso De continuo Cambio La palabra crisis Es el cambio Y en ese cambio Continuo Y en esa capacidad Para adaptarse Es lo que uno Puede llegar a tener Alguna ventaja Competitiva Y comparativa Perfecto Seguí dimensionando Tu empresa Estabas contando Un poco la historia Y yo te interrumpí 2002-2010 Fue una etapa De experimentación En toda Latinoamérica De entender Qué es lo que pasaba De entender Los modelos políticos De entender Los modelos tributarios De entender Todos los La génesis cultural Que tenemos En Latinoamérica Entender el consumidor Entender el mercado Visitar a cada lugar Entender Cómo se hace En cada Cómo se hace Negocio En cada país Te voy a dar Un ejemplo práctico Si yo voy a Chile Y tengo un negocio Que hacer en Chile Tengo exactamente Tres minutos Para presentar la idea Si voy a Bolivia Tengo que Treinta minutos No treinta minutos Treinta días Para presentar la idea ¿Por qué? Porque la idiosintrasia Hace que se hace Hace que se hace Mucho más Conservador Mucho más De alguna forma El boliviano A modo de ejemplo Es mucho más Estático Que el chileno El chileno Necesita velocidad El boliviano Necesita que Lo trabaje Con mucha más Tranquilidad Lo mismo Lo digo Cuando me paso A hacer negocios En Tucumán O en Estados Unidos Yo en Tucumán Tardo la misma Cáquete de tiempo Para proponer Un negocio De 500 mil dólares Que un negocio En Estados Unidos Un negocio De 10 millones De dólares Entonces Y no tiene No es nada Ni bueno ni malo Es diferente Los tucumanos Somos diferentes Al clásico Empresario americano Que es mucho más rápido En la toma de decisiones Bueno Entender todo ese proceso Ha sido un proceso Largo De casi 10 años Y Al final de ese proceso Fue cuando yo entendí Definitivamente Que nuestro negocio Era ser Latinoamericanos Y no solamente Focalizarnos en Argentina Que hasta ese momento Argentina Era lo que ocupaba La mayor El mayor El mayor Cambio de tiempo En cuanto a Qué queríamos hacer Y qué no hacer Bien Y después La última etapa Porque eso dijiste Hasta el 2010 La última etapa Que era la etapa De internacionalización Absoluta Era Como queríamos Atacar Latinoamérica Definimos Cuál era La mejor ubicación Para atacar Latinoamérica Conocíamos el mundo Pero teníamos Que entender O lograr Una plataforma Que jurídicamente Sea viable Para mercadear En Latinoamérica Una plataforma En donde Nosotros tengamos Tranquilidad financiera Etcétera Etcétera Y ahí Tuvimos Varias opciones Una opción Fue Madrid Otra opción Era Miami Otra opción Era Nueva York Descubrimos Que Miami Era la capital De Latinoamérica En donde Todos los latinoamericanos Terminaban Convergiendo en Miami Era fácil Llegaban En tres horas Los mexicanos Los mexicanos Los brasileños Los peruanos Los bolivianos Y entonces Desarrollamos Todo un proceso De negocios Para desde Estados Unidos Desde Miami Generar todo Nuestro modelo De negocio En el resto De Latinoamérica Y hoy por hoy Nuestros principales Mercados Van a ser México Brasil Colombia Perú Chile Toda Latinoamérica Pero desde Miami Y obviamente Lo que si tomamos Como estrategia Fue Que en cada país Nosotros tengamos Una unidad económica Financiera Y jurídica Para que podamos Desarrollar De alguna forma Lo que yo denomino La adaptación De este mensaje global A la idiosincrasia De cada país Entonces tenemos Oficinas en cada uno De estos países En la medida De que Nuestro mercado Así Vaya la pena Pero siempre Adaptándonos A la idiosincrasia Local Perfecto Pero como si Vos le decís Al joven De 21 años Para no vayas Tan rápido Pero vos no Seguís sin poder Con tu genio Le das consejo Al joven Pero no te haces caso Vas rápido Y seguís yendo rápido Y ahora estás Pensando en África Damián O estás trabajando En África Fue eso Y ahí venía de vuelta Esta situación De que En algún momento La gente Que tiene que estar En tu vida Llega a tu vida En el momento adecuado Anécdota Y vale la pena La anécdota En el año 2017 Yo estoy En las cámaras De comercio Perdón Paréntesis Una de las cosas Que yo Tucumán Me entregó Me entregó Fue Las relaciones Y los amigos Que tengo En los distintos Círculos empresarios Tengo muy buenos amigos En los distintos Círculos empresarios Yo creo En los procesos Gregarios Porque creo En los ecosistemas Un ecosistema Que yo considero Valioso Dentro de Tucumán Es la fundación De Tucumán Otro ecosistema Que considero Valioso La Federación Económica De Tucumán He aprendido Mucho Que las cámaras De comercio Son canales A través De los cuales Uno puede Generar Muchos amigos En los distintos lugares Entonces Cada vez que yo iba A Perú A Chile A Estados Unidos A España Yo me integraba Naturalmente A las cámaras De comercio Y hoy por hoy A modo de ejemplo Soy presidente De la Comisión Hispana De Estados Unidos De la Asociación Iberoamericana De Cámara de Comercio Soy socio De la Cámara De Comercio De Madrid O sea Esto Que he aprendido De Tucumán Lo he aplicado En otras etapas En línea En ese contexto Como yo Integro La Cámara De Comercio Latina En Estados Unidos Me toca Estando en Miami Organizar Misiones comerciales Las clásicas Misiones comerciales Con las cuales El grupo de empresarios Viaja a otro país O hiciste una Silicon Valley Misiones de aprendizaje Misiones de venta Yo creo en esto De viajar Y conocer Los distintos mercados En ese contexto Junto con el alcalde De Miami Organizamos una misión Comercial a Portugal En Portugal Junto con Empresarios De Estados Unidos Nos encontramos Con empresarios Portugueses Nos encontramos Con empresarios Europeos De España De Francia De Italia Pero hoy viene una anécdota Nos encontramos Con un montón De empresarios Africanos Ahí entendí Que África Con sus 50 y tantos Y tantos países Que tenía Que para mí Siempre era Una materia pendiente Que yo no terminaba De entender África tenía Siete países Que hablaban portugués Y que estaban Muy vinculados A la idiosincrasia Portuguesa Porque habían sido Colonias portuguesas Entonces dije Guau Este es el lugar Por donde yo quizás Pueda llegar a entrar A este continente Que me resultaba atractivo Y quien se sienta Al lado mío En la escena De final De misión comercial Uno de los principales Empresarios De Mozambique Dueño de Telefonía De Mozambique Dueño de Banco De Mozambique Él tenía Una necesidad Operativa Nos pusimos A conversar Nos hicimos amigos Y eso Que había pasado En septiembre Terminó Con la apertura De nuestra compañía En Mozambique África en vez Y a partir de ahí Es el pequeño desembarco Para construir Más negocios En África Porque yo creo Que si me permitís Que te haga un resumen Que es lo que Volverías a mencionar Anteriormente Crisis Donde hay crisis Donde hay cambio Donde hay posibilidad De hacer cosas En Latinoamérica Y en África Entonces a partir de eso Donde pusimos La plataforma Para Resolver Nuestros negocios De África En Madrid Por una cuestión De usura Usurario Por una cuestión De comunicación Vos entre Madrid Y Mozambique Tardás 6 horas Pero si yo me voy Desde Atlanta Georgia A Mozambique Tardo 22 Entonces dividimos El globo terráqueo En dos líneas De negocios Todo lo que es Latinoamérica Se atiende desde Miami Todo lo que es África Se atiende desde Madrid Y esto es un poco El proyecto De los próximos 10 años Desarrollar negocios De África Bueno no dejá de sorprenderme Nunca vos Damián Toda esa visión global Y esa experiencia global Y esa visión de Latinoamérica Te ha llevado a ser panelista De la CNN Una cadena De prestigio Mundial Justamente sobre temas Latinoamericanos ¿Qué nos podés contar De la experiencia De ser panelista De la CNN? ¿Cómo llegamos a esto? Yo amo la política Me encanta la política En mi casa Se desayunaba Se almorzaba Y se cenaba Con comentarios políticos La biblioteca Que tenía mi papá Sobre temas políticos Era tremenda Y una discusión De sobremesa Tenía que ver Con los distintos sectores La derecha La izquierda El centro Son más conservador Menos conservador Y demás Sin embargo No tengo carácter Para la política Soy bastante antipático Muchas veces Bueno, la gente Me considera antipático Yo creo que soy Un poco tímido Y dentro de mi timidez O lo que parece Esa pseudo timidez Soy bastante parco Y algunas veces Soy demasiado frontal Para decir las cosas No porque son Dos características Que en el mundo De la política Cuando vos sos Demasiado frontal Para decir las cosas No funciona Porque te genera Muchos anticuerpos En ese contexto Si he despuntado El vicio De el análisis político Me encantaba Analizar los distintos Procesos Históricos Culturales Entender quiénes son Los distintos dirigentes De alguna forma A partir de eso Entender qué es lo que Estaba pasando En un país En una sociedad Y a partir de eso Entender cómo Encarar o no Un negocio Porque no era lo mismo Si estábamos con Mauricio Macri De presidente Que si estamos Con Alberto Fernández No es lo mismo Si estamos con Donald Trump O si estamos con Joe Biden Todo eso termina Afectando Nuestros procesos De negocio Porque generan Crisis Y generan Cambios En ese contexto No te digo Que me volví Un especialista En Latinoamérica Pero tenía Mucha información Porque además Como hago negocios En toda Sudamérica Tenía que entender Los procesos políticos De toda Sudamérica Quién ganaba una elección Quién no ganaba Si iban a subir los impuestos No iban a subir los impuestos Y a partir de ese conocimiento Llegó un día Una entrevista Que me hicieron A partir de esa entrevista A la gente de CNN Les gustó Lo que yo les comunicaba Y de solo tarde Un día para el otro Me dijeron Que podemos entrevistarte más Y otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que en un momento Ya me volví Un panelista Contiguo Y asigo De la cadena Para todo lo que tenía Que ver con Sudamérica Y lo que me decía En su momento La presidenta del canal Era de que Yo entré en Latinoamérica Y podía Era un buen panelista De análisis político Porque caminaba Por toda Sudamérica Y no tenía Una visión sesgada Desde un escritorio Sino de que efectivamente Sufría Entre comillas Quién ganaba O quién perdía Una elección Y entonces Entendía mucho Era como que aportaba Balón en mis comentarios Por supuesto Una experiencia valiosísima Sin duda Ahora te hago una pregunta Juguemos Ponete el sombrero De panelista De la CNN Tenemos tres minutos Al aire Nada más Para esta pregunta ¿Cómo ves ¿Qué está pasando De la pandemia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Donald Trump No va a terminar afectando a Latinoamérica En forma directa A partir de alguna u otra política? No va a cambiar mucho Sea uno O sea el otro El presidente Lo que sí va a ser importante Es que cada vez Que hay coyuntura O volatilidad En los mercados mundiales Y esto quizás Podría llegar a darse A partir de un efecto contagio Porque vos tenés que recordar Que venimos de una bolsa americana Que durante la época De Donald Trump Ha crecido Tremendamente Fruto de mucho estímulo fiscal Que hubo en Estados Unidos La realidad Es que cuando se suceden Estos procesos económicos Se genera lo que se llama Volar a la calidad Entonces Generalmente Eso Todos los fondos De los países Que tienen menos seguridad jurídica Entre comillas Terminan recalando En estas economías Del primer mundo Y puede llegar a darse Una salida de flujos Importante Con lo cual Dependiendo Si tu país Está más fuerte O menos fuerte Dependiendo Cómo lo termina Afectando la pandemia O no Se pueden generar Esta coyuntura Muy importante En el resto De los países De Latinoamérica ¿Y Latinoamérica Y Argentina En ese contexto? Sí, estamos mal Estamos mal Digo En el contexto general La realidad Es que Cuando empezaba El gobierno De Alberto Fernández Me tocó Dar mi opinión Con respecto A qué se esperaba Del gobierno De Alberto Fernández Y esto fue Previo a la etapa Pandémica Y yo creía Que Sobre el hecho De un liderazgo Relativamente fuerte Se iban a poder Poner algunas Estructuras Que permitan Después de haber Asumido Un ajuste Muy importante Empezar a poner En crecimiento El modelo De país Sin embargo De esto Con un turno Mediante No se da Con un turno Mediante Hemos hecho Una emisión Enorme De dinero Con un turno Mediante Tenemos tasas De interés Que son demasiado Agresivas Mientras El resto De los países De dar un ejemplo En Estados Unidos Hoy Podés De deudar Al 1,75 Al 2% Al 30 años Y en Argentina Eso no lo tenés Entonces Tenemos un combo Que hace Un mercado De cultivo Bastante interesante Y perdón No hemos tomado En cuenta Todavía El ejido social Entonces Esa 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 Bien También Hablemos De inversión ¿De negocio? Esto Esa 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 Además Del análisis Político Que Gracias Por Por Estos Minutitos De Panelista De CNN Quiero transmitir Yesenia Vilca Dice En medio De la pandemia Se presentaron Nuevas oportunidades Para invertir ¿Qué oportunidades Considero las más acertadas? María Soledad Molina Dice ¿En qué podría invertir Hoy en día? Rodolfo Ruiz De KW Bahía Después te la dejo La de Rodolfo Para más tarde Y que tiene que ver Con algo de México Porque hay preguntas De México Estados Unidos Miami Entonces decir Vamos a estas dos Primero Hoy Post pandemia ¿En qué invertir? ¿Por qué mirar? ¿Qué analizar? Lo que pasa es que Te voy a hacer un comentario Y es como yo Aplico mi propia vida Oportunidades de negocio Hay ahora Y va a seguir habiendo siempre Lo que vos podés llegar a tener Con un cisne negro Como el que se vive Con el tema de la pandemia Es que tenés Asimetrías tan grandes En términos de precios Que te dan Unos márgenes Mucho más Exorbitantes De lo que te daría Un modelo Mucho más Estable Pero Frente al hecho De que tenés Muchas oportunidades En distintos sectores Lo que va a ser Muy importante Es entender Quién sos Porque no es lo mismo Un argentino Que un mexicano Que un chileno No es lo mismo Si vos tenés Estás hoy Totalmente dolerizado O si tenés Pesos mexicanos Tenés pesos argentinos O tenés pesos bolivianos O sea No es lo mismo Necesitamos Identificar En qué etapa De tu vida estás Cuando vos creas riqueza Tenés que entender De que a la riqueza La tenés que medir En un sistema contable Realmente Lo más estable posible Yo siempre menciono esto Como todo el mundo Me percibe Que estoy en el mundo De los negocios Crees que el dinero Me importa Y tuve un comentario El dinero No es lo más importante De la vida El dinero Es simplemente Un sistema contable Que te permite Identificar Cuánto vale tu patrimonio Y cuando hablo De patrimonio No hablo solamente De tu patrimonio Material Sino también De tu patrimonio personal Porque quién es más rico Alguien que tiene Un millón de dólares En activos Pero tiene 900 mil dólares En deuda O alguien que tiene 10 pesos en activos Pero no tiene Ningún tipo de deuda O sea Tenemos que identificar Y es muy relativo El proceso Del contexto De la riqueza Pero para no escapar De la pregunta Para no escapar De la pregunta Es Si estás en países Latinoamericanos Si estás en países Latinoamericanos Y si estás en países Como Argentina O como Perú Tenés una moneda Que ha tenido mucho Baile y volatilidad Frente al dólar ¿Ok? Entonces En primera instancia Necesitaríamos Tener una moneda dura Porque si no Perdemos No nos resguardamos Frente al mercado local Y vamos a sufrir Esa devaluación Monetaria A partir de eso Tenemos que identificar Cuáles van a ser Tus perfiles Si tenés capacidad Operativa Para salir de tu mercado O no Para saber Cómo es tu aversión El riesgo Entonces Yo le diría Tanto a Yeseño O a María Soledad Que deberían dejar Una pregunta más concreta Por privado Para que yo pueda Identificar Cuál es el perfil Que cada una de ellas Tienen Y a partir de eso Darle una respuesta Mucho más precisa Porque si no Te voy a darle Una receta Esotérica Que no es aplicable Para todo el mundo Lo que sí te puedo dar Es un contexto En ese contexto Frente a un Biden Frente a un Biden Que parece que es El nuevo presidente Debería Devaluarse El dólar Debería Devaluarse El dólar Frente al Exceso de dólares Que hay en el mercado Debería devaluarse Entonces Frente a eso Tu etapa de medición Vas a tener que encontrar Rendimientos en dólares Que te paguen Mucho más De lo que te pagaban Hace un par de meses Porque se venía Revalorizando el dólar Frente al resto De las monedas Y ahora Puede llegar a pasar De que tengamos Una devaluación Del dólar Frente al resto De las monedas Porque Biden Tiene un modelo Mucho más Tirado a la izquierda Y eso va a generar Que el gasto público Americano También Aumente mucho más De lo que se planteaba Por ejemplo Aumentar Donald Trump Porque la solución Que tiene Biden Para reactivar la economía Es una solución Más tirada Al socialismo Que al Capitalismo puro Que expresaba Trump Perfecto Se entiende Ahora En este 2020 Que las crisis Son oportunidades Pero las crisis Son crisis Al mismo tiempo ¿Cómo surfeaste Esta ola? Rocío Fernández Dice ¿Cuál ha sido Tu reto más importante En lo que va Del año 2020? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste ganaste? ¿Qué pasó? Bueno, te he contado Dos momentos Que son bien anecdóticos El resto más importante De 2020 Fue viajar Fue viajar Definitivamente Yo viajo mucho El año pasado Debo haber viajado Más o menos 280 días En el año Así que me cambió Totalmente la vida Me instaló Y me hizo que Tenga que empezar A mantener contacto Con los clientes O con los amigos O con los negocios Que tengo A través del Zoom Ese fue El resto más importante En febrero En febrero Del 2020 Tuve un ajuste En uno de los negocios Bastante importante Porque las bolsas En general Cayeron Muy agresivamente Y Ese ajuste Que fue bastante importante En el medio de febrero Fruto de la inyección De dinero Que tuvo Estados Unidos Y que se fue directamente A mercado bursátil Y a Y a Volatilidad Por así decirlo Logré recuperarlo A través de mayo o junio Y ahí Como soy extremadamente Conservador Y como no estaba Entendiendo Hacia dónde iba a ir El mercado Decidí Salirme Absolutamente De todo Y ponerme Lo más líquido posible Esto es El mundo podría llegar A pensar De que todo el mundo Está siempre O alguien que se maneja En este mundo Está siempre pendiente De qué encarar Qué otro negocio Hago y demás Y hay una definición Que yo quiero Que sí la noten Todos los que me están Escuchando Cuando se encarga Un negocio Porque este fue Otro aprendizaje Que me dio otro gurú De muchos años Casi 70 Que yo la llevo Al pie de la letra Cuando vos Encargas un negocio Lo primero que tenés Que definir Como objetivo Es No perder Fíjate vos No perder Tu primer objetivo No tiene que ser codicioso No es cuánto Voy a ganar Sino Cómo voy a hacer Para no perder Cómo me salgo Sin perder Mi activo Mi capital Cómo Es ver Cómo ganó Veo muy claro Veo muy claro El horizonte Veo cómo ganó Algo que efectivamente Haga un poco De diferencia Dentro de De lo que es Mi estrategia De negocio Impecable Te hago una serie De preguntas Y hagamos un ping pong De respuestas cortitas Dale Trata de hacer Repuestas cortitas Porque tenemos Un montón de preguntas Trato Rodolfo Ruiz De KW Bahía Dice ¿Considera de interés Canalizar inversiones Del grupo Que representa En proyectos inmobiliarios De alta plusvalía En México? A ver Yo considero Que el Real Estate Tiene que ocupar Un 33% De todos los negocios Que hago Ahora ¿En dónde los hago? Va a depender De que yo encuentre Precios racionales Va a depender De que ese mercado Tenga una potencialidad De crecimiento Va a depender De millones de factores Que van mucho más allá De la propuesta Que se puede hacer A través de un Excel Entonces A ver México es una buena Opción de negocio Porque Frente al hecho De la presencia Del presidente Andrés López Obrador Y la volatilidad Que ha generado Su perfil político Dentro de la estructura Mexicana Ha generado Que el valor Del metro cuadrado En México Haya ido descendiendo Y tenga una tendencia A la baja Entonces Puedo llegar a invertir En México En metros cuadrados Dentro de lo que es Polanco Etcétera Etcétera En la medida Que reciba Una oferta Razonable O que yo Entienda Que puedo Encontrar El valor De crecimiento En el mediano A largo plazo No dependiendo De este Momento Histórico Si no En el mediano Y largo Que siempre Contra Real Estate Estoy viviendo Entre 5 A 10 Años De retorno No antes Porque cualquier Otra cosa Es demasiado Especulativa Y como te decía Dentro de mi grupo No somos Especuladores Naturales Bien A propósito Que vos decís Real Estate Un 33% Fedora Viviane Dice ¿Cómo tendría Que estar conformada Una cartera Financiera Diversificada O una cartera De inversiones Diversificada En esto Un gravino Me dio La mejor teoría De inversión Que pude recibir En Nueva York Y creo que se aplica A lo largo De la vida 33% En Real Estate 33% En títulos Valores Y un 33% En liquidez Que nos permita Aprovechar Conjuntura Y hacer operaciones De corto plazo Bien Esa solución Esa receta Tan simple Después la tenés Que de alguna forma Estructurar Porque tenés Que poder elegir Los títulos Valores Poder elegir El Real Estate Yo siempre Le doy como ejemplo A ver ¿Cuánto vale Una hectárea Para hacer limón En Tucumán? Se pudo haber negociado Cercano a los 27.000 30.000 dólares Hace un tiempo Y hoy capaz Que cerca de los 10.000 Pero hay hectáreas De valor Negociándose En este momento ¿Quién tiene razones? Cuando la negociaba Se compraba a 27 Y cuando la negociaba La compraba a 10 La realidad es que Hay una coyuntura Política en el medio Hay una coyuntura Financiera Hay coyuntura De liquidez Que va a terminar Afectando el término De precio Por eso te digo Después que hace Esta receta Mágica Que es una receta Judaica De 33 33 Y 33 Termina diciendo Cómo comparto Cómo genero Este 33 Y te voy a dar Un ejemplo práctico Una pequeña semilla Una pequeña semilla Como siempre La bolsa de valores La bolsa de valores Es un medio No es un fin Creo en esto De sumar ¿Para qué voy a desarrollar Una estructura Desde cero Si puedo asociarme A alguien Para crecer más De lo que Esa persona Tenía En ese momento Si puedo ser Un catalizador Las bolsas de valores Son eso Es la forma A través de la cual Vos te asociás A éxitos ajenos ¿Está? Interesante Interesante Tu definición Clara Sebe Y Mauricio Tancredi Nos dicen ¿Qué pasa con el mercado De real estate En Florida Y en Miami? Tema que vos sabés Que yo Me dedico a eso también Así que Me encanta Escuchar tu punto de vista Mirá El mercado El mercado de Miami Es uno de los mercados Más divertidos Que tiene el mundo Es uno de los mercados Más transparentes Que tiene el mundo Porque toda la información La tenés En el internet O sea En Miami Vos podés hacer Un estudio Del valor De los activos En forma precisa Vos no No es que vos Tenés que especular Vos podés mirar Toda esa información En ese contexto No es solamente Un tema de Miami Yo creo que De todo Estados Unidos La alta volatilidad Que hubo en los mercados En esta última etapa Y fundamentalmente El hecho de la pandemia Ha generado De que haya un mercado Sobreofertado De activos En ese contexto A modo de ejemplo Yo hoy Tenemos un fondo De inversión Que está Apostando a comprar Real estate En Miami Pero a la baja ¿Qué se entiende? De forma agresiva Haciendo ofertas agresivas Porque creo que El poder En este momento Los tenemos Los que podemos comprar No los que están vendiendo Yo creo que El negocio Del real estate Como los otros negocios Que vos estás diciendo Es un negocio En general Podemos decir Que el negocio En general Es comprar barato Y vender caro Básicamente En cualquier cosa Entonces uno Cuando compra algo Que cree que tiene más valor O que va a tener más valor Está comprando bien Lo que pasa es que La mayoría de la gente Muchas veces compra caro Y después quiere salir barato Y ahí es donde Estamos en dificultades Pero creo que la esencia Y para eso hay que pensar Ser un Un inversor global ¿Sí? Porque a veces Las inversiones No están En la provincia de uno O en el país de uno Sino hay inversiones Hay que estar mirando Un poquito más allá Saber con quién Uno se puede hacer Acompañar en ese proceso Y eso lo hace interesante ¿No? Y es pensar En que en los negocios Es comprar barato Y vender caro O comprar bien Comprar bien Una empresa que De alguna manera Entendés que el título Está barato Y que tiene una oportunidad De gestión Por la gestión Va a seguir incrementando Su valor Así que de otra manera Más significada Esto vuelve Algo que también Te enseñan En todas las maestrías Que es la distribución De tu riesgo Muchas veces Nosotros como empresarios Nosotros como empresarios Distribuimos nuestro riesgo Invirtiendo en distintos sectores En distintas industrias ¿Está? Si estamos en la industria De la construcción Nos vamos quizá A la industria del consumo Si estamos en la industria De la industria del consumo También hacemos una parte De la industria financiera Y de esa forma Nosotros consideramos Que distribuimos El riesgo De nuestro perfil De negocio Sin embargo Y esto es muy importante Porque yo lo he aprendido En carne propia Es Si vos Hacés Tenés industria de producción Tenés industria de consumo Tenés industria Alimenticia Tenés industria financiera Pero todo lo tenés En Argentina Todo lo tenés En Bolivia Todo lo tenés En Perú Todo lo tenés En México No nos has distribuido Tu riesgo Porque tenés El mismo riesgo Impositivo El mismo riesgo Político O sea Sorpresa de las definiciones Políticas de cada uno De los países Y acá Hay un detalle Que yo siempre Lo menciono Que es No es lo mismo Dónde haces negocios No es lo mismo Dónde decidís vivir Y no es lo mismo Dónde decidís pagar impuestos Particularmente Yo tengo Muy claro Dónde quiero vivir Y te cuento rápidamente 120 días en Tucumán Porque soy Tucumán No me gusta Tucumán 120 días en Miami 120 días en Madrid Distribuyo mi vida Girando en esos tres lugares En donde me siento cómodo En donde tengo amigos En donde disfruto la comida En donde me abrazo Con la gente que quiero ¿Bien? Pero no significa Que mi principal núcleo De negocio está en Miami O mi principal núcleo De negocio está en Madrid En realidad Mi principal núcleo De negocio americano Está en Latinoamérica Porque básicamente Yo le brindo servicios Financieros Jurídicos Impositivos A mexicanos Brasileros Peruanos Y tengo que ir a hacer negocio A cada uno de estos países Porque la realidad Que en mi sector En Estados Unidos Es demasiado competitivo Y los brindo Como se autodenomina Tienen sobre oferta De servicios Entonces que haya llegado Un tucumano A Estados Unidos A querer explicarle Cómo a generar Estructuras impositivas Fiscales Hubiera perdido mi tiempo No me hubieran entendido Mi acento en inglés Pésimo Y por consiguiente No hubiera sido exitoso Ahora Lo que sí utilicé Estados Unidos Fue para desarrollar Una plataforma de negocio Hacia Sudamérica Lo mismo me pasa Con España España es la plataforma De negocio La plataforma fiscal Para hacer negocios Con África Porque obviamente Voy y vuelvo Y me queda A más corta instancia Entonces Distribuir El real estate Este 33% De tu patrimonio Lo tenés que distribuir En la mayor cantidad De jurisdicciones Posibles Porque cada una De estas jurisdicciones Va a tener Tartilla de crecimiento Diferente En relación A su estructura Financiera Su estructura Jurídica Su estructura Política Muchos Llegan de Argentina A Estados Unidos Y quieren hacer Millones de negocios Inmobiliarios Y no se dan cuenta Que es un negocio Muy estandarizado No te vas a volver Multimillonario Haciendo negocios Inmobiliarios En Estados Unidos Los niveles de rendimiento En cualquier negocio Inmobiliario En Estados Unidos O en Miami Con más precisión Va a estar cercano Al 3, al 4, al 5% En el flujo Está No es algo Extraordinario ¿Ok? Pero si tenés posibilidad Y tenés potencialidad Lo que vos volvés a decir Es tener posibilidad De comprar bien Y lo que si te puedo dejar Como dato Es que esta es una etapa Este año 2020 2021 Es una etapa En donde se puede Comprar bien Siendo agresivo Con tus ofertas Sin tener vergüenza A la hora de ofertar Porque Los tenedores De activos inmobiliarios En este momento Están faltos de liquidez Y no están Con un mercado Que esté tan movido Como lo hemos tenido Entre el 2012 Hasta el 2016 Del 2012 Al 2016 Vos cualquier cosa Que construías O que ponías Sobre el mercado En Estados Unidos Te lo sacaban de la mano Desde el 2016 Y para acá No ha sido tan fuerte Y pospandémico Menos Dos cosas Ratificando Lo que estás diciendo Una Es Hoy es un momento Para hacer ofertas Agresivas En los Estados Unidos Y hacerse de inmuebles Con potencial De revalorización Interesante Estoy de acuerdo Con eso A pesar de que No hay una crisis Pero si hay oportunidades Que hay que Saber buscar Y encontrar Y la segunda Es esto de ser Un inversor global Donde vive Y donde uno trabaja O sea que yo tengo Dos empresas Una es Urban Que vendo en Tucumán Y mi negocio está en Tucumán Y la otra es Globap Y mi empresa Globap Yo estoy trabajando Seis horas por día Todos los días Desde Miami Pero estoy En esta época En la oficina en Tucumán Pero desarrollando negocios Para Latinoamérica Desde Miami Para acompañar A los inversores De Real Estate A sus inversiones allá Así que Hoy el mundo Permite eso Y hay que aprovecharlo Porque hace Hace algunos años Eso era imposible De lograr Tengo Dos preguntas Que creo que son Interesantes Una la hace Diana Restrepo De JRS Que dice ¿Cuáles son los instrumentos Que recomienda Y por qué Para invertir Apuntando al crecimiento Y cuáles son las Economías Que identifica Con mayor oportunidad Para invertir Las economías Con mayor oportunidad Para invertir Y Daniel Ortiz Pregunta ¿Qué países crees Que son los mejores Para desarrollar negocios Desde el punto de vista Político y fiscal? Mi respuesta Mi respuesta Para Diana Es que A ver Zapatero sin zapato Yo conozco mucho Sobre Latinoamérica Y Latinoamérica Te genera Mucha oportunidad De obtener rendimiento De corto plazo Este Dentro del sector De títulos valores O dentro del sector De la economía real Porque los activos Sudamericanos Están de liquidación No solamente en Argentina Sino todo en el resto De Sudamérica Entonces Esa sería mi respuesta Para Diana Cualquier cosa Que hoy esté En Sudamérica Es una buena opción Ya sea De economía real O de economía bursátil Es una buena opción Para generar rendimiento Y generar retornos altos Ahora bien Esto implica Hacerlo Como Completando Con la pregunta Que hacía Daniel Era hacerlo Desde una plataforma Que jurídicamente Te dé la tranquilidad Para Actuar En esos países Porque yo A mí me pasa Muchas veces Un cliente mexicano Que yo le diga Querés invertir En un plazo fijo Del Banco Santander En la República Argentina Que paga Un 30% Un 40% Un 50% Lo primero que me dice Esperá Pero que nos están Por estafar Que es lo que pasa Por qué se paga Esa tasa de interés Si yo en México Tengo una tasa de interés Más cercana Al 7% Al 8% O lo mismo Me lo decía Un cliente boliviano Que en Bolivia Un plazo fijo bancario Pagaba un 3 o un 4% Y en Argentina Una DEBAC Terminaba pagando Un 18 o un 19% Entonces La forma De encarar eso Va a depender Obviamente De la tranquilidad Que O el sistema jurídico E institucional Que tenga cada país Yo ¿Cómo lo contesto a esto? Le digo siempre A nuestros clientes ¿Dónde te gustaría Demandar En el caso De que Tuviéramos problemas Con De negocio O con la inversión Que nosotros estamos haciendo? Y la mayoría Me va a contestar Nos gustaría demandar En Estados Unidos Porque creemos En las instituciones Judiciales Americanas Creemos que vamos a sacar Una sentencia rápida Que después A través de un modelo De ejecutoriedad Iremos a los países En Sudamérica A intentar recuperar Nuestras inversiones Y nuestros negocios La anécdota Parte de la renegociación De la deuda Que tuvo que hacer Argentina La hizo Porque estaba obligado Por el juez De no valor Si no hubiera estado Obligado Por el juez En Nueva York Argentina No hubiera pagado Parte de la deuda Y le hubiera dicho A los acreedores Internacionales Vengan a Argentina A litigar Con todo lo que Eso podría llegar A implicar Entonces ¿Te gustaría litigar En Bolivia? ¿Te gustaría litigar En Chile? ¿Te gustaría litigar En Paraguay? ¿Te gustaría litigar En Argentina? No, no te gusta Litigar en estos mercados Pero es ahí En donde haces negocio Ahora ¿Desde dónde Lo vas a hacer? Yo sugiero Hacerlo Desde jurisdicciones Que en primera instancia Son más sólidas A la hora De la institucionalidad Esto Obviamente Va cambiando Porque yo te podría llegar A decir Que la institucionalidad En España Es fuerte Pero a partir De la llegada De Podemos Al sistema De gobierno Político Y aliado Con el socialismo De Pedro Sánchez La realidad Que se está generando Muchos cambios Que generan Por ejemplo Que si yo tengo Un apartamento En Madrid Y tengo que Desalojarlo Capaz que tardo 3 o 4 años En obtener un desalojo Mientras que en Estados Unidos Tardo 15 días En obtener un desalojo Entonces Pero sin embargo España sigue siendo Jurisdiccionalmente Un buen lugar Para hacer Plataforma Para Europa Por ejemplo Porque tengo El derecho Supranacional europeo Que también es aplicable Desde España Entonces Bueno Esto es un poco Ir moviéndose En la tormenta Una pregunta Que me gusta Nos hace llegar Lorena Arques Me encantó la pregunta Dice La intuición En los negocios ¿Es importante? ¿Hay que seguirla? ¿O seguir las reglas Del mercado? Es totalmente Importante Totalmente Importante O sea Parte del resultado De lo que Yo he generado Pero no lo digo Solamente por mí Te cuento esta anécdota Porque no he terminado De hacer el cierre Con respecto a Qué compañía Manejamos nosotros Hoy Nosotros Después de 25 años De actividad Cuestionamos Cuestionamos el patrimonio De 1300 personas Distribuidas En 14 países Del mundo ¿Ok? Esas personas A las cuales Nosotros les Cuestionamos En patrimonio Es Les gestionamos En forma directa Porque tienen Dinero En puestas bancarias A las cuales A las cuales Nosotros De alguna forma Le decimos Cómo comportarse Qué hacer Qué sugerir Somos El bichito Que está en la oreja Diciéndole O recomendándole Distintas opciones De negocio O castigando Negocios Que se traen Sobre la mesa O le ayudamos Con estructuración Fiscal Política Que también Es una forma De generar dinero Porque Generarle Una buena estructura Política Que le ayude A pagar Menos impuestos En forma En forma Legal También Es una forma De ganar dinero Este proceso Este proceso Se ha generado Gracias a Una cuota De intuición Y de lanzarnos Y de ir para adelante Y de entender Lo que yo puedo Denominar El olpato A la hora De con quién Te juntás Con quién Te relacionás Con quién Con quién Trabajás Y vuelvo a la palabra Clásica del ecosistema Tengo ganas De trabajar Con gente buena Una de las primeras Preguntas Que yo hago Cuando me siento Hacer un negocio Es si crees en Dios Y yo planteo esto No me importa Si es Dios Judío Católico Musulmán Yo quiero Que creas En algo Que te implique Que vas a trascender Porque Que vos creas En algo Que implica Que hay una Trascendencia Posterior Que implica Que te vas a Portar bien En esta tierra Que no te vas A mandar cualquiera Que hay algo más Que estás dándole Al público Entonces Juntarse O sea Con una persona Que tenga esta característica Me permite Entender que los dos Estamos pensando A mediano y largo plazo Que la ética Nos importa Que bueno Proceso de trascendencia Y en esto Respondiendo a Lorena Si definitivamente La institución Es fundamental El olfato Vos sabés que Una de las cosas Que nos preocupa A todos los empresarios Que estamos En la Fundación Alto Comán Como es tu caso Que sos socio Fundador Y también En el consejo De la fundación Tiene que ver Con los empresarios Y con los microempresarios Que están pasando La mala la pandemia Me imagino En toda Latinoamérica Entonces Como empresario ¿Qué consejo Le podríamos dar A los empresarios Y a los microempresarios En estos momentos En los cuales estamos ¿Para qué? Para que su empresa Sea perdurable Para que su empresa Sobreviva Para que no baje Las persianas Bien A ver Lo primero Que diría Es que Los empresarios Sudamericanos Vivimos continuamente En pandemia Porque si no tenemos La pandemia esta global Tenemos pandemias Políticas Pandemias jurídicas Cambios de reglas En forma continua ¿Ok? Entonces Naturalmente Ya estamos Con el cuero duro En la piel A la hora de De la perseverancia Y de la sobrevivencia Y en este contexto Si yo creo Que Controlar los costos Controlar los costos No Volar más allá De nuestras propias Posibilidades Siempre va a ser Una muy buena estrategia Para que Frente a los procesos Conjunturales Uno esté listo Para aprovechar Esos procesos Conjunturales Yo no creo Cuando yo había Llegado el programa Este Con la fundación De Tomó La maestría Yo había intentado En ese plan De negocio Yo tenía el sueño De desarrollar Una corporación Multinacional Tremendamente Estructurada Y con mucho Valor agregado Y con mucho Proceso jerárquico Etcétera Etcétera A la medida Que fui conociendo Latinoamérica Lo que desarrollé Fueron Guerra de guerrillas Células Células Que cada una Funciona Funciona cada uno País Independientemente De que a otro país No le vaya bien Cada país Negocia Con sus propias Estructuras En cada país Hay un líder De gestión En cada país Estos líderes De gestión Que son los Comandantes De cada una De estas estructuras Terminamos Negociando Y viendo Cómo Desarrollar Un concepto General Y lo que Terminamos Definiendo Acá arriba Es simplemente Un concepto De marca Un concepto De visión Un concepto De producto Pero después Abajo Cada uno Lo aplica En cada uno De los países De una forma Bastante práctica Y operativa Entonces Para ir a esa respuesta ¿Qué me puedo Recomendar? Disciplina Perseverancia Yo Hablando Del tema Futbolero Porque el otro día Estuviste muy Muy bueno Estuvo el webinar Con Guillermo Hablando Del tema Futbolero Yo siempre digo Yo no quiero ser Ni el Real Madrid Ni el Barcelona Yo quiero ser El Atlético Madrid El Atlético Madrid Es el eterno Tercero ¿No está? Pero tiene un presupuesto Diez veces menor Al Barcelona Y el Real Madrid Tiene Los jugadores Ahí Siempre están En una cantera Tiene un excelente Director técnico Que es el mejor Director técnico El mejor Pagado del mundo Y siempre Aspira a ser Tercero Y de vez en cuando Sale campeón Bueno Yo creo Que en el mundo De la empresa Me encantó Me encantó No te sirve Hacer grandes negocios En el corto plazo Te sirve hacer Una historia empresaria Y en esa historia empresaria Es lo que El éxito Va a llegar solo Cuando yo empecé esto Y yo te lo puedo Y puede haber testigo En aquel Tucumán De 1996 O 97 Quizás muchos Me han tachado De ilusión De ilusión De soñador Y la realidad Es que muchas De esas personas Hoy me dicen Che te felicito Por todo lo que Se ha generado De ese proceso Que parecía un sueño O una ilusión Y yo Ahí fui convirtiendo Ese proceso Porque en esa época Si era muy soñador Y vivía Con muchas expectativas De hacer muchas cosas grandes Pero después Lo terminé transformando En una frase Que también me gustaría Que quede registrada Que es La ilusión Y los sueños Traccionan Pero la realidad Es la que factura ¿Está? O sea Uno no puede ser Un eterno soñador Yo puedo ir Y siempre lo hago así Siempre tengo Un 33% De mi patrimonio Destinado a los sueños Pero sigo Conservando Mi estructura De 33 En título de valores 33 real estate Que me dan El flujo suficiente Como para que Si mis sueños No funcionan Esto lo mismo Se mantenga En ese 33% Apuesto En este momento Apuesto a jóvenes Apuesto a Chicos de 15 16 17 18 años Que son Mi próximo mercado Son el mercado De mis hijos Yo no conozco Sobre tecnología Los que conocen Sobre tecnología Son mis hijos Tengo distintos Partiles de hijos Cada uno De alguna forma Les quiero dar el ejemplo De ser emprendedores Les doy el ejemplo De no tengan miedo A salir De su zona de confort Les digo El mundo es uno solo Olvídense Del proceso De la nacionalidad Y eso no quita Que no tengas amor Por tu pago Y te voy a hacer Un comentario A pesar de que Suene controversial Yo No me siento Argentino Me siento Tucumano ¿Está? Ajá Este ha sido mi concepto Y es lo que de alguna forma Les puedo llegar a decir A todos los empresarios Que nos puedan estar Escuchando Los emprendedores Que tengan sueños Pero que sean Lo suficientemente Conservadores Como para Saber qué va a pasar Si sus sueños No funcionan Y tengan ese plan B Siempre listo Que es lo que les va a permitir En un proceso De coyuntura Sobrevivir En la pandemia A nosotros Nos ha cambiado el estilo Como te vuelvo a decir Visitamos a todos Nuestros clientes En los 14 países No hemos visitado A ningún cliente En estos 14 países ¿Está? Sin embargo Hemos terminado Adaptándonos Para poder Seguir funcionando Online Con cada uno De los soportes En cada uno De los países Porque es necesario Este acompañamiento Porque cada uno De nuestros clientes Se ha vuelto Un amigo Un socio Una persona a la par Porque compartimos Mucho más Que un negocio Y vamos ahora A los emprendedores Vamos ahora A los emprendedores Es decir Nos importa tanto Que las empresas No cierren Como que se abran Nuevas empresas Y ojalá Que unicornios Ojalá que unicornios Que transformen Facturen Que cambien La región Vos estás Con un Emprendista Tenés una experiencia Muy valiosa Porque vos estás Armando una incubadora Para latinoamericanos Con planes de impacto En Miami Y estás asociado A ello Trabajando con Marcos Dantus Que es un Shark Tank Con una experiencia Fantástica Y es el El que tiene El director El CEO De Startup México Es decir ¿Qué ves ahí? ¿Qué consejo Le daría a los emprendedores? En Tucumán Tenemos Muchas veces A ver Digo Tenemos muchos Creativos Muchas ideas Pero no necesariamente Son emprendedores Después Para ser emprendedor A veces Hay que transformar Una idea En un plan de acción Y en un negocio Concreto Y bueno A ver ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por dónde van Las oportunidades? ¿O qué mirás vos Al momento de invertir En un emprendedor? Mirá Voy a contestar antes Porque vale la anécdota Y estamos en mano a mano Así que estamos llenos De anécdotas En septiembre del año pasado Septiembre del año pasado Del año 2019 Estuvo lleno de Encuentros casuales Encuentros con gente Que no veía Hace un montón de tiempo Y coyunturas de aviones Que se pierden Y que te hacen llegar A un lugar Antes de tiempo Y que te vuelven A encontrar En situaciones Que uno no estaba No tenía previsto Me tocaba dar Una conferencia En Santander ¿Bien? Una convocatoria Era de una fundación Que básicamente une Al sector político Y al sector empresario Y al sector civil Con jóvenes Para que hagamos Un intercambio De experiencias Durante cinco días En Santander Fui a Santander A dar mi conferencia A la noche Que es donde mejor Se hacen los networks Y las relaciones públicas Lo encuentro en el hotel A un mexicano Contando chistes Sobre argentinos Tomando su whisky Y disfrutando Con un montón de jóvenes Que estaban Locos por este muchacho Que era Súper famoso Y que yo Hasta ese momento No lo conocía A pesar de que Hago negocios En México Hace muchísimo tiempo ¿Bien? En ese contexto Me senté Me dijo Argentina Vení Tomá tu whisky No tomo alcohol Me tomé una coca Y empezamos a conversar Y empezó a contar Tan buenos chistes Que lo único que le dije Es que quiero en Miami En mi casa Te llamó a inventar Para hacer una conferencia Sobre lo que vos estás haciendo Pero porque quiero compartir con vos Y así fue Como empezó Esta historia Económica Importante Que está trascendiendo ahora Que vos le estás poniendo Sobre la mesa Marcus Esto fue en septiembre Yo me fui a Miami Marcus llegó a dar Esa conferencia Que lo organicé Para que vaya a dar Esa conferencia en Miami A hablar con emprendedores Con el alcalde Etcétera Etcétera Y volvimos a conversar Y a sentir que teníamos Hablando de lo que decía Lorena Olpato Intuición Y que nos íbamos a llevar Súper bien Que teníamos Afectos societarios En ese evento En ese evento Él conoció A otra persona Que yo no conocía Richard Richard Eisenman Y fue a tomar un café Con Richard Todo esto que te cuento Como anécdota Funciona para decirte De eso Tan coyuntural De la vida Apareció Que Marcus Me dice Damián Tengo ganas De que armemos Una incubadora Para desarrollar Algo que Hay un déficit Que es que Las empresas Latinoamericanas Cuando tienen que hacer Su desembarco En Estados Unidos Les cuesta hacer Ese último paso Les cuesta Es como que llegan Al último lugar Antes de llegar Al éxito Y siempre fracasan Porque les falta oxígeno Les falta aire Les falta algo Igual que si estuvieran Llegando al monte Everest Así fue como nació Canport El último campamento Antes de llegar A la cima En el monte Everest Que es Una incubadora Para empresas Latinoamericanas En donde El 33% De esa compañía Es de Latin America Invest El 33% De esa compañía Es de Startup México La empresa Que tiene Marcus Dantus Con lo cual Hace un trabajo Extraordinario En México Ayudando a los emprendedores Y un 33% De Richard Eisenberg A través de Fortune Que es un inversor Un banquero Un banquero De ex Julius Baer Ex Citibank Que se convocó Con la idea De que trabajemos Tres personas En este desarrollo económico ¿Qué quiero contarte Con esta anécdota? Los negocios Salen De la amistad Salen del network Salen de las relaciones Salen de juntarse Y salirse De tu zona De confort ¿Dónde estamos hoy? Esta incubadora Desarrollando Todo el trabajo Operativo Generando el plan De negocios Desarrollando La primera La primera convocatoria Para en el 2021 Tener a las primeras Posibles futuros Unicondios Que quizás Quieran hacer Ese desembarco En Estados Unidos Y con Richard Eisenberg Y yo Que somos expertos En temas de fondos De inversión Hemos desarrollado Un private equity O un venture capital Para ponerle Un nombre Mucho más específico En donde Pensamos Poder financiarlo Con 10 millones De dólares Para apoyar Esas primeras compañías En este primer desembarco Esta primera etapa Esta primera parte Que vamos a tener Que ir corrigiendo Que vamos a terminar Que ir desarrollando Y que espero Que dentro de algún webinar Dentro de un par de años Vos me digas Che, ¿Cómo fue con Comfort? ¿Cuántos unicornios Hemos descubierto? ¿Cuánto se ha valorizado Eso que hemos invertido 10 millones de dólares En distintas Empresas Latinoamericanas Y cuánto valen ahora En Estados Unidos Porque lo que queremos hacer Es ayudarlos A desembarcar En Estados Unidos Brillante Una anécdota final Una anécdota final Porque estuvo participando A Cacobo con IMAX Cacobo con IMAX Que no tengo A ver Te lo voy a decir Hace muchísimos años Que no hablo con él Y la realidad Es que no tenemos Un trato personal Lo respeto muchísimo Pero no tengo Un trato personal Cuando él Era parte De ese mercado Libre Inicial En donde todavía No Creo que todavía No había terminado De recibirse De abogado Estaba Él entrando En todo ese proceso Vinimos sentados En el mismo avión Hacia Tucumán Y él me entregó La primera tarjeta Que él tenía De mercado libre ¿Bien? Y era cuando Mercado Libre Todavía estaba en llegar Si yo Quizás en ese avión Hubiera tenido Más tiempo Para conversar con él Hubiera tenido Más cosas Seguramente Hubiera sido Mucho más exitoso Porque también Capaz que hubiera Podido hacer un aporte Eso me pasó una vez Y algo que me pasó En 1997 A través de la fundación El Tucumán Fui a una cena En donde estaba Un periodista Del diario Ámbito financiero Yo quería entrar En contacto Con Julio Ramos Y la fundación El Tucumán Me puso Cercano a ese periodista ¿Ok? Yo estaba en la maestría Y entonces Ese periodista Me dio su tarjeta Lo fui a visitar A Julio Ramos Al diario Ámbito financiero Le dije Hola, soy tucumano Lo conocí a tu periodista Norberto García En Tucumán Que fui a dar una conferencia Quiero proponerte Tal cosa ¿Qué me había pasado Cinco minutos antes? Sentado a la par mía Había dos chicos De mi misma edad Con 22 años Nada más que ellos Estaban vestidos Como jóvenes Y como yo soy más formal Y estaba con traje y corbata Parecía más grande Estos dos chicos Me contaron Qué le venían a proponer A Julio Ramos Yo le pregunté A Julio Ramos Qué le parecía la idea Él me dijo No creo que funcione Pero los voy a apoyar Ellos me pidieron a mí 50.000 dólares De aporte Por un porcentaje De su compañía Yo los conversé Con mi papá Mi papá me dijo Eso nos veo medio verde Estos porteños Capaz que Nos terminan Quitando el dinero La realidad Es que esa compañía Terminó siendo vendida A Santander Por 740 millones de dólares Es Patagón Y fue un agredor Del paso En el año 97 Tenemos que estar Siempre atentos Siempre dispuestos A escuchar a la gente Siempre Salimos De nuestra zona De confort Excelente Muy buenas Las anécdotas Y las historias De oportunidades Que dejaste pasar A propósito De oportunidades Que dejaste pasar ¿Querés contarnos Algún fracaso Personal Tuyo Empresario En tantos años De hacer cosas Éxito A propósito De fracaso Y éxito Que parte de la charla Que tuvimos con Marcos En ese momento ¿Tenés algún fracaso Que nos puedas contar Y cuándo sentiste Que habías alcanzado El éxito? A ver Te voy a contar Una anécdota De fracaso Entre comillas Pero ¿A qué le podemos Denominar fracaso? Quizá a una A perder un partido De fútbol El otro día A una de mis hijos Le tocó El capitán De un equipo De fútbol En Estados Unidos Y le tocó perder 4 a 1 Y la realidad Que yo le decía Este es excelente Porque es la mejor Maestría Que vos estás recibiendo Entonces quizá El fracaso Ha sido perder En algún negocio De desarrollar En un negocio Que no ha funcionado El último negocio Que no me funcionó Fue comprar acciones De YPF En el mes de diciembre Este Del año pasado Este Pensando De que YPF Iba a asumir De precio Y se perdió Mucho dinero Que terminó Siendo recuperado Para el mes de junio Pero la realidad Que entre el mes de diciembre Hasta el mes de junio Que se terminó De recuperar Y logré Ajustar ese proceso La realidad Es que Si fue como diciendo Me equivoqué En este caso La intuición Me falló Y podría llegar A asumir la culpa Y decir Bueno No había previsto La pandemia No había previsto La baja del petróleo En el mes de febrero La venta enorme Que hubo sobre culturas De petróleo Etcétera Etcétera Pero la realidad Es que yo había considerado Que YPF A 10 dólares Era un buen precio Venía de valer Casi 22 Y la realidad Que YPF Terminó tocando 2 dólares Con 70 Entonces ¿A qué quiero llegar? Si yo En febrero Me hubiera deprimido Tremendamente Porque lo que se perdió Fue mucho dinero En ese instante Perdón Perderse contablemente Porque la realidad Que hasta que no terminas De vender tu postura No la terminas perdiendo No haces ejercicio De tu pérdida Entonces Tuve que empezar A corregir Y me hizo trabajar Marzo Abril Mayo Junio Totalmente enfocado A ver cómo lograba Revertir esa situación Porque había tomado Una decisión equivocada Sobre ese activo Berenice Rangel De México Te pregunta Y me parece muy interesante ¿Qué has aprendido Recientemente? ¿Y qué harás Para trabajar De forma distinta? Bueno A ver ¿Qué he aprendido Recientemente? Que la vida Me coloca En distintos lugares Por más que yo Tenga un plan Que yo tenga un plan Y que esté Parezca Que esté siempre enfocado Lo que yo hago Es una hoja de ruta Pero esa hoja de ruta Tengo que tener La suficiente adaptabilidad Para moverme Lo suficientemente rápido Para que esa hoja de ruta Más o menos Se mantenga Y no sentirme frustrado Frente a que no logre Ese objetivo Entonces Ese aprendizaje Hablando del COVID Y de la pandemia Yo venía Demasiado acostumbrado A viajar Venía demasiado acostumbrado Con el estilo de vida Como encarar los negocios Y la realidad Es que estuve en el letargo Durante casi todo el año Porque cambió Mi estilo de vida ¿Bien? ¿Cómo era la segunda parte De la pregunta? Era ¿Qué aprendiste Y qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer distinto? Para trabajar de forma distinta A partir de ese aprendizaje? Sí En realidad es Lo que estoy haciendo En estos últimos cuatro años Es enfocarme He tenido una etapa De cambio importante Entre los 40 y los 45 Y esta etapa De pandemia Me ha permitido Reelaborar ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? Pues te voy a dar un ejemplo Julio Yo pensaba Y casi lo había manifestado Que para los 45 años Iba a estar retirado Del mundo de los negocios Y la realidad es que Me he dado cuenta Hacer todo rápido Siempre quisiste hacer todo rápido Jubilarte a los 35 Bien A mí me divierte mucho A mí me divierte mucho El mundo de los negocios Entonces Redefinido Tuve que trabajar 10 años más Que voy a esperar A que La primera camada De hijos míos Que son los más grandes Que hoy tienen 17 16 15 Lleguen a Con 10 años Ya van a tener 27 16 Voy a intentar hacer Un traspaso generacional No los estoy obligando Y no tengo la expectativa De que ellos continúen Con mi negocio Con mi empresa Si no lo quieren hacer Tienen absolutamente La libertad de hacerlo Pero Por lo menos 10 años más Voy a estar dentro del sistema Y lo que sí me ha permitido Esta última etapa Es Definir Que tengo que enfocarme más Porque antes El tema de que era muy soñador Y que era muy Ilusionista Y que yo Me gusta hacer muchas cosas Era Me ha desenfocado En algunos temas Entonces Creo que el enfoque Me permite mantener Lo que yo denomino El secreto De la felicidad Que es tener Una vida Ordenada Tranquila Equilibrada Y rodeada De mucho amor Y a propósito De este análisis Reflexivo Que acabas de hacer ¿Cuáles son las ¿Qué es lo que más Te gusta de vos? ¿Y qué es lo que menos Te gusta? ¿Qué es lo que menos Me gusta Y que trabajo Todos los días En controlarlo Es La soberbia La soberbia Porque algunas veces Teco de soberbia Teco de soberbia Y lo charlo con Dios Todos los días Y trabajo En intentar Bajar este perfil Y A ver Lo que pasa Es que también Esa estructura Entre comillas Haciendo una confesión Como buen psicólogo Que sos Estoy en el diván Como amigo Como amigo Como amigo Como amigo La realidad es que sí La trabajo todos los días Porque no es Una actitud buena Intento controlar Los siete pecados capitales Yo creo que el equilibrio Está en controlar Los siete pecados capitales A pesar de que suene Muy religioso Yo creo que Todo está bueno ¿Ok? Todas las estructuras De vida van a estar buenas En la medida Que seas equilibrado Y que tengas una estructura Que te permita Entre comillas Manejar esa ambivalencia Entre la euforia Y la depresión Entonces Trabajo mucho En los siete pecados capitales Pero fundamentalmente Trabajo mucho En controlar Mi ego En controlar Porque obviamente El desarrollar cosas El ser un hacedor Entre comillas Que genera cierto ámbito De superioridad O de soledad Y por eso te digo Que te estoy haciendo Una confesión de parte Del reglo de prueba Porque muchas veces Uno por falsa modestia Dice No, yo me siento No, la realidad es que sí Llego para atrás A mis 25 años Y yo lo hablaba Con mi papá Y lo hablaba Fundamentalmente Antes que él fallezca En el año 95 Y yo le decía Papá, gracias Gracias porque Mi papá me ha puesto En sus hombros Y me ha lanzado al mundo Y te da un pequeño Un pequeño orgullo De mirar para atrás Y decir Qué buena vida Cómo hemos hecho cosas Cómo hemos hecho cosas Cómo hemos desarrollado cosas Asumir los fracasos Desarrollar Y tener esa pequeña Sobería No de crearte más Sino de haber disfrutado Mucho la vida Entonces trabajo Todo el día Todo el día En eso ¿Y qué es lo que más te gusta? Y sin falsa modestia ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Que soy sumamente positivo Soy sumamente positivo No me encuentro la cosa negativa A nada Todo lo malo Trabajo sobre tres paradigmas Que esto me invita Otro tucumano A quien yo le agradezco Muchísimo Un coach Que me dio mucho Mucho Que me aportó mucho Llamó Oscar Honorato Que me aportó Tres frases Sobre las cuales Yo trabajo Todo mi vida Es La realidad es lo que es No lo que yo quiero La realidad es ambivalente Hoy estás bien Mañana estás mal Pasado Mañana vas a estar mal Pasado Vas a estar bien O sea Es ambivalente Y la realidad es Trabajosa Ardua Esforzada Sobre esos tres paradigmas Yo trabajo todo en mi vida Entonces La realidad es que Soy muy positivo Si aparece algo malo Lo asumo Me caliento Soy calentón Me enojo Me dura el enojo Tres minutos Y ya me pongo a planificar Cómo voy a resolver eso Cómo lo voy a desarrollar Cómo voy a cambiar Esa postura Cómo voy a sacar lo positivo Y en eso Quiero darle el ejemplo A mis hijos En la capacidad De adaptarse Continuamente Adaptarse continuamente Y no pensar Sobre la base De esos tres paradigmas No pensar Que porque hoy Soy exitoso Mañana Voy a seguir Sin me exitoso Yo estoy listo Para fracasar de nuevo O sea A muchos me dicen Che bueno Pero has generado Este nivel de patrimonio Y si lo perdés entero Y si lo pierdo Voy a empezar Y bueno Pero la verdad es diferente Y sí Porque vamos Pero Y si no lo tengo que empezar No lo empezaré ¿Entendido? O sea Me tendré que adaptar A la circunstancia Y voy a entrar Es la posibilidad Un emprendedor Y un empresario No puede ser Pesivo Yo inclusive Les digo a la gente No todo el mundo Está hecho para ser Emprendedor No todo el mundo Está hecho para ser Empresario Si no tenés Algunas características Psicológicas Que te permitan Autogestionarte Porque Muchas veces Me dicen ¿Cómo motivás A la gente Que está a tu alrededor? No, no los motivos ¿Qué querés que te digas? Fracaso en eso No, no No los motivo No los motivo Hago Hago Y quizás con el ejemplo Motivo Pero que vos me pidas Que yo por ejemplo Te palme la espalda Porque has hecho Un super mega negocio No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque creo igual Que Cholo Simeone En el Atlético de Madrid Que si este año Has salido campeón Porque has hecho Un campeonato espectacular Pero si en el próximo campeonato Has perdido tres partidos Los mismos los dirigentes Te van a terminar Escuchando el partido Si yo durante 25 años He construido Buenos negocios Y buena reputación Y en el año número 26 Me mando una tontera Todo el mundo Se va a acordar Por la tontera Que hice en el último octavo No por los 26 años De reputación anterior Entonces Tengo que estar Suficientemente enfocado Y positivo Como para reinventar Continuamente Y estar siempre atento A que las cosas Pueden cambiar Damián Por eso lo hice Le tengo una gran estima Y con eso Tengo un gran Hira del sector inmobiliario Le tengo mucha estima Bueno Es lo que vos estabas mencionando Nunca me fui Quizás En este Perfil de enfoque Porque yo pensaba En un momento Que Mi modelo de vida Iba a ser totalmente externo Por esto que yo te mencionaba De que Negocios están en otro lado Pero Mediante la pandemia También A pesar de que yo Lo venía percibiendo De antes Entendí Que mi génesis Está a ser tucumana Entonces Yo de alguna forma Intento devolver esto Que yo he decidido acá Mediante aporte Mediante conocimiento Mediante Acompañamiento Uno de los proyectos Que yo les presento A la Fundación de Tucumán También ha sido Uno de esos objetivos Desarrollar un fondo De venture capital En el ámbito de la fundación Para apoyar Hay cosas en las cuales Yo no me voy a meter nunca Es lo que yo te decía Yo no me voy a meter nunca En política policial Cuando yo vuelvo A Tucumán No me puedo meter en política Porque no soy bueno Haciendo política Ahora Creo que hay muchas otras formas De hacer política Creo que hay muchas formas De hacer política A través de la dirigencia empresaria Creo que hay muchas formas Trayendo conocimiento Aportando conocimiento Yo por ejemplo Sé cómo armar fundaciones Para poder recaudar dinero En Estados Unidos Para que puedan ser aportadas En Latinoamérica Con buenos proyectos Para que los gringos Puedan desgrabar Sus impuestos En Estados Unidos Porque también No solamente Tenés que ir a pedir Sino que también Tenés que hacer fácil el pedido Bueno Eso yo se lo he ofertado A algunos acá En Tucumán A algunas instituciones educativas Una la tomó Ya tiene su propia fundación Para poder recaudar dinero En Estados Unidos Que va a ir aplicado A proyectos educativos En Tucumán Esa es mi forma De continuamente Estar aportando Quizás no se vea En el externo Pero yo sigo trabajando Porque quiero mi pago Y me siento alocado Damián Llevamos 100 minutos Charlando en este Mano a mano Con muchas preguntas E intervenciones Del público Ha sido un encuentro Fascinante Para mí Para mí vos sos una persona Fascinante Te admiro Vos sabés que te admiro Me encanta Creo que sos Ha sido muy generoso Porque vos has recibido Mucho de la vida Y has construido Mucho en la vida Y en estos 100 minutos Has mostrado Una actitud muy generosa De tratar de compartir Tus pensamientos Tus ideas Tus convicciones Los pensamientos Que pueden ser Que han sido valiosos Para vos Y que pueden ser valiosos Para los demás Tu visión De los negocios Ha sido un Un mano a mano Lleno De cosas Muy valiosas Que creo que vamos A tratar de rescatar En la fundación O que puede valer la pena Volver a escucharlo Porque tiene cosas Muy interesantes Damián Te agradezco muchísimo Este encuentro En nombre de Todas las personas Que nos han Nos han escuchado Y que nos van a seguir Escuchando En el podcast Y en la En la En YouTube Y me gustaría Por favor Que te despidas Con un mensaje final Mirá Hay dos cositas Que quería Manifestar Y que les he anotado Que este mensaje final Tres mensajes finales No esperaba menos No esperaba menos Que tres Yo creo que El problema Que tenemos En Argentina Hablando de Pero en Argentina Porque tenemos Muchos Muchos que nos están Escuchando La fundación De Turbón Está en Argentina Pero lo extiendo A Latinoamérica Es un problema Cultural Y un problema Institucional El problema No son los políticos El problema No es el sector Empresario No es la sociedad civil Sino que es un problema Cultural Se fomenta La falta De cultura Se fomenta La falta De meritocracia Se nivela Hacia abajo Yo creo que A partir de la educación A pesar de que esto Parezca Una verdad Pero gruyo Es real Que si nosotros Culturalmente Instalamos valores En la sociedad Instalamos valores En las personas Poniendo la semilla En una sola persona Que intente Experimentar ese cambio Va a generar Un proceso De cambio No te digo En los próximos Die años En los próximos Cincuenta Pero tenemos Que en algún momento Empezar a hacerlo Porque muchas veces Pasa que En estas grietas Que se generan Entre la sociedad civil Política Y empresaria Resulta que No ajustamos Volver a los valores ¿Está? Ese es el primer El primer mensaje Que quería Que quería destacar Porque nos falta Institucionalidad Y voy a hacer un comentario Con respecto a Estados Unidos Todo el mundo planteaba De que Donald Trump Este Era medio loco Que podía llegar A intentar Tener un perfil Dictatorial Etcétera Yo Vos sabías Que con Donald Trump Lo peor que podía llegar A pasar En el caso Que haya salido De elegido presidente Nuevo Era que terminaba Ocho años de elección Y nunca más Intentaba ser presidente En Estados Unidos El respeto El modelo institucional Está controlado En Latinoamérica Eso no suele pasar Llegamos Para perpetuarnos En el poder Y eso es lo que Muchas veces Genera De que no haya Esa capacidad De recambio Lo segundo Esto es interesante Yo no creo En la libre empresa Escuchate el contexto No creo En la libre empresa No creo En la libre empresa Sin intervención De un Estado No fuerte Sino un Estado Institucionalizado Porque creo Después de haber visto Los 14 modelos Jurisdiccionales Ok En los cuales Nosotros operamos Creo que el mejor modelo Que hay Es el modelo americano Lo digo así Y el modelo americano Es un capitalismo social Y te voy a contar ¿Por qué? Porque todo el mundo Piensa que Estados Unidos Es totalmente libre empresa Y es uno de los países Más controlados Jurisdiccionalmente Que meten Un montón de regulaciones Y demás Y no Es totalmente Interventor El Estado americano Bien Y la primera forma De intervenirte A través de los impuestos A través de la IARES Ok Bien El segundo ¿Por qué digo Que es capitalismo social? Porque si vos En Estados Unidos Sos una persona Que tiene mérito Puede ir hasta la universidad Sin haber gastado Un solo centavo Lo único que te piden Es que seas El mejor alumno Las escuelas En Estados Unidos Las escuelas públicas Compiten Por la calidad De sus alumnos Porque cuanto más alumnos De primer nivel Tengan Más subsidios reciben ¿Está? En vez de nivelar Hacia abajo Nivelan hacia arriba Quiero más alumnos Que estudien mejor Que brindan mejores notas Porque de esa forma Se subsidia Se subsidia más Entonces Creo en el capitalismo social Como una forma De gestionar Un proceso social Y cultural Y ya que estamos en Argentina Creo que valía la pena Mencionarlo Y por último Para todos los que están escuchando Emprendedores Que estamos en el ámbito De pandemia Y demás No pierdan las esperanzas Crean Crean en ustedes Crean en su entorno Y apunten A estar rodeados De personas Buenas Decentes Con valores Que de eso Por osmosis Por osmosis Van a salir cosas buenas En algunos casos Esa riqueza Va a llegar Añadidura Por añadidura La saliduría Va a llegar Por añadidura Y estando en esos ecosistemas Positivos Como yo en algún momento Estuve en ese ecosistema De la población de Tucumán Que me cambió el chip Y a partir de esos amigos Me traccionaron A ese mundo Ustedes van a lograr Muchas cosas Gracias Damián Sos un crack Muy generoso Gracias a todos Por habernos Acompañado En esta hora 45 Que estuvimos charlando Genial Y los invito A que el jueves El martes De la semana que viene A las 7 de la tarde Escuchen el mano a mano Con Sebastián Budeguer Que es CEO Del grupo Budeguer Tiene bodegas Eugenio Etcétera Y el jueves De la semana que viene A las 8 de la noche Porque es desde Australia Y son las 8 de la noche Creo que son las 7 de la mañana De ella Son con Mariela Astorga Una psicóloga reciclada Como yo Que está en Australia Haciendo temas de innovación Y una experiencia fascinante Vale la pena conocerla Mariela Así que nos vemos La semana que viene Con todos los que quieran Gracias Damián Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos